No puedo trabajar. Fui al bañil antes, pero ya tengo la prótesis. A nivel nacional, más de un millón de personas registradas en el primer trimestre del año 2021 pasaron de un trabajo formal al informal, definiéndose como una ruta para adquirir un salario, aunque sea en un entorno laboral precario, lo cual detona lo grave y extendido que es el problema de la informalidad laboral en México. Con la pandemia del COVID-19, este panorama fue peor. Cierre de negocios, pérdida de empleos formales e informales, falta de oportunidades, entre otros obstáculos, ha dejado una brecha de dificultades en lo económico para todos los trabajadores. La hora que estuvo cerrado estuvo medio carajo, pero hoy no la fuimos llevando al paso. De los que pudieron conservar su trabajo, también han presentado dificultades, una de ellas, la falta de pagos. Entre los más afectados se encuentra el personal de educación, que se ha manifestado en distintos lugares, por la retención de su sueldo desde hace varios meses. Pero en ambos casos, no hay acciones concretas que beneficien a la clase trabajadora, que día con día sale a cumplir sus ocupaciones ante el peligro latente de contraer el coronavirus. Es la realidad a la cual se enfrentan miles de mexicanos, ante un primero de mayo, día del trabajo.